Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de unboxings aquí en NBC TV Chile y en esta oportunidad este es el video especial de Fiestas Patrias porque claro, la bandera chilena y las guinaldas están siendo parte de esta escenografía dieciochera por eso el unboxing del día de hoy especial de Fiestas Patrias se trata de un accesorio bastante importante donde tú puedes colocarlas en distintos ángulos y que además sea compatible con una cámara fotográfica, una cámara de video y también con la GoPro, teniéndole con el adaptador de trípodes por eso el unboxing del día de hoy, el especial de Fiestas Patrias es esta le presentamos el Joby Gorilla Pod Original este es un trípode oruga donde tú puedes ponerlas en distintos ángulos por ejemplo, si tú estás en una piscina y tienes justo la escalera con el pasamano ahí lo puedes girarla para que la cámara se quede bien plana y puedes sacar tus mejores fotografías mientras tú estás haciendo el mejor clavado y así va a tener tus fotografías espectaculares gracias a este trípode con su flexibilidad, donde le permite poner en un ángulo que tú quieras así que vamos a hacer de inmediato el unboxing del Joby Gorilla Pod pero antes, atrás tiene una serie de informaciones obviamente porque aquí decía conexiones flexibles y envolventes que se agarran a cualquier superficie tamaño compacto y peso ligero para hacer fotos estando de viaje despídanse de las fotos borrosas y por último, clip rápido de soltar para su montaje al instante muy importante, toda la serie de informaciones que está situado en la parte trasera del Joby Gorilla Pod así que vamos a empezar la abertura del Joby Gorilla Pod Original bueno, primero que nada sacamos de este envase que simula una cámara fotográfica y nada, aquí abajo tiene una serie de instrucciones situadas en la parte debajo del envase que aquí decía que se puede... ah, está explicando cómo se puede desbloquear la parte del tornillo del trípode y que dice que no se puede sacar, tampoco no se puede pegar con gotita ni tampoco se puede torturar con el alicate ni tampoco ponerlo fuera del sol y de frío ahí decía según la serie de advertencias que dice adentro del envase del monopod pero ahora vamos a abrir de inmediato esta principalmente que aquí lo tenemos esto es un monopod bastante pequeño y que tiene bordes, o sea, líneas de color celeste y con sus tipos de flexibles lo puedes ir poniendo en todos los ángulos por ejemplo, si lo pongo en un lugar inclinado lo puedes poner así paradito y si ustedes se fijan en la parte... situada en la parte de arriba aquí tiene lo que decían las instrucciones lo puedes girar para desbloquear y sacar el tornillo del trípode presionamos directamente al logotipo de jovi y lo deslizamos más o menos así se saca más o menos de esta manera y queda más o menos así para que tú aproveches rápidamente a poner la cámara de vídeo o la gopro o también con la cámara fotográfica mira, por ejemplo, le vamos a poner a la gopro hero 4 edición black y si ustedes se fijan en la parte de abajo tiene como una montura donde tú tienes que girar con la moneda por ejemplo le voy a hacer con una moneda de 10 pesos vamos a poner directamente a la gopro y lo giramos con la moneda ya está bien firme y ahora vamos a deslizar volviendo a su lugar y supuestamente ya está listo la cámara gopro hero 4 con el monopod o perdón, el gorillapod y ahí puedes escoger un ángulo donde tú quieras en donde te dice te ocurra por ejemplo, si vas a sujetar así en la orilla también le servirá y ahora vamos a hacer una segunda prueba con la cámara de vídeo esta es una cámara de vídeo Sony DSR-SX22 y vamos a ponerlo de inmediato de esta manera nuevamente la moneda y lo deslizamos aquí y ahí supuestamente también le servirá a la cámara de vídeo perfecto para poder escoger el ángulo que tú quieras incluyendo en el viaje obviamente porque ahí lo puedes enganchar así en horizontal lo puedes enganchar así si estás en un fierro o un tubo lo vas sujetando así, de esa manera así amarrado para cualquier tipo de tubos o pasamanos por ejemplo, como dije anteriormente, lo de la piscina bien amigos, ahí está entonces el unboxing del Joby Gorillapod Original esto es un accesorio bastante importante para que así lo puedas escoger el ángulo que tú quieras gracias a estos patitas flexibles las patitas a oruga para que tú puedas escoger el ángulo que tú quieras así que la decisión es de ustedes para saber cuál ángulo es mejor así que nos vemos hasta el siguiente vídeo aquí en NBC Televisión Chile si te gustó, a clic me gusta de acá abajo y también suscríbase a nuestro canal de YouTube y que tengan unas felices fiestas patrias Viva Chile, hasta pronto, chao